...segura, nada más que es muy importante que tomen en cuenta que quienes deben de solicitarnos a nosotros la aplicación del programa son las mismas escuelas. Yo no puedo agarrar y decirle a las unidades, váyanse a tal escuela a aplicar el programa porque estamos violentando los derechos humanos tanto de los alumnos como de los profesores. Entonces ellos deben de solicitarnos expresamente realizar el programa, aplicar el programa Mochila Segura y nosotros con todo gusto lo aplicamos.